Música Decime, cuando te gusta En este último reporte de la semana conversamos con la joven artista canaria Guadalupe Romero quien nos cuenta acerca de sus proyectos y nos adelanta los preparativos de su nuevo show Oriunda de la ciudad de Canelones con tan solo 23 años la talentosa artista e intérprete Guadalupe Romero se presenta este sábado 6 de agosto a las 21 horas en el Teatro Eslabón con un show denominado Clásica Este espectáculo es la primer parte es mi primer disco que es Canciones Populares también canciones de mi autoría que es algo en lo cual estoy indagando mis primeras creaciones y también otras canciones que han venido sumándose al repertorio oficial vamos a decir después la segunda parte que es lo más interesante de este espectáculo son todo canciones que la gente por medio de mi fanpage Guadalupe Romero votó yo le pedí al público que me dijera todos esos clásicos del cancionero popular uruguayo y latinoamericano que querían escuchar o que querían que yo los cantara o simplemente que querían deleitarse y decir bueno, me siento pago en la entrada y escucho ese tema que tanto me gusta y la verdad que la votación fue re linda muy favorable realmente no me imaginé que tanta gente se animara a este intercambio y esa posibilidad también de hacer un espectáculo miti miti vamos a decir un espectáculo donde la primera parte la organizo yo y la segunda parte la según lo que la gente quería en este espectáculo Guadalupe contará con invitados de lujo y muchas sorpresas vamos a tener un invitado de 6 años que se llama Lautaro es un chico que hace un tiempo conocí la verdad defensor de las raíces folclóricas me llamó muchísimo la atención va a estar él también participando va a estar Almanegra también candombeando un poco la noche y bueno también va a estar mi compañero Gonzalo Camelia va a estar en algunos temas acompañando con el piano esos van a ser los invitados de la noche esta joven artista apuesta a seguir creciendo como cantante en este sentido comenzó a descubrir e investigar su faceta de compositora era como un debe ya que tenía de dejar un poco en mi lado de intérprete y también dedicarme a la parte más profunda de Guadalupe que es sacar los sentimientos afuera y la verdad que me ha venido bárbaro me he pasado en todo este tiempo escribiendo componiendo cosas y bueno el proyecto es un segundo disco obviamente que bueno que se está planificando yo todavía no puedo no puedo decir mucho más por cábala no puedo ampliar un poco más pero sí le voy a decir que el segundo disco va a tener muchas canciones de mi autoría y también de las interpretaciones porque es algo que no quiero dejar obviamente no mi lado de intérprete van a ser en su mayoría autoras femeninas latinoamericanas Guadalupe Romero se proyecta como objetivo personal realizar un aporte en el cancionero popular uruguayo y además promover a los nuevos talentos poder impulsar a la gente nueva al folclore que bueno es como que se viene como ese cambio tenemos a nuestros grandes referentes Numa Cita Rosa hermano Carrero etcétera pero también se está viniendo una camada nueva entonces a eso apuesto a impulsar a todos los gurises que están defendiendo el género folclórico Te invitamos a visitar la fanpage Guadalupe Romero en Facebook y arroba guión bajo Guada Romero en Twitter para conocer más información sobre sus espectáculos y nuevos proyectos Finalizando la jornada te invitamos a que conozcas todo lo que sucederá en la región en las siguientes carteleras diarias y nosotros te esperamos con más noticias el próximo lunes Este sábado 6 de 12 a 17 horas se realizará la segunda feria artesanal en el Espacio Cultural de La Paz ubicado en la calle Rosa Shifuni esquina Rodó Acompañá a los emprendedores y artesanos locales La Escola Duzamba Zafiro estará actuando en forma de ensayo en el Parque Garmendia de la Ciudad de Progreso este domingo 7 a partir de las 14 horas de la Ciudad de Progreso 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 de la Ciudad de Progreso